Hey chicos, hola, buenas tardes Si, buenas tardes, espero que estén super super bien Pues bueno, estoy aquí en la computadora Haciendo tiempo, porque estoy esperando a uno de mis amigos Que tonto, hubiera quedado la borra para que se me secara Este, pues bueno, vamos a ir a comprar unas cosas Bueno, a ver si encontramos unas cosas en un bazar por aquí de por mi casa Y de ahí creo que quieren ir al cine a ver la de que culpa tiene el niño O Alicia a través del espejo, algo así, no sé Y pues bueno, la verdad yo me siento medio cansado Y medio algo, la verdad este Me pasó algo que les quiero contar, no sé si contarles No sé, no sé, no sé Pero creo que sí, creo que me gusta ser sincero con ustedes Espero que no lo tomen como mal o así Pero bueno, este, la verdad Me pegué, tuve un golpe en el área baja En los genitales Entonces pues la verdad creo que estoy como un poquito inflamado Me duele, hoy amanecí como ya muchísimo mejor No he querido ir al doctor, por pena Se regañenme, estoy bien pendejo Pero no he querido ir por pena Y este, por pena No decirle a mis papás De pena con el urólogo, algo así Pero ya voy a ver si hoy mejor O si no mañana pues voy a tener que ir Porque sé que es mi salud y es algo muy grave Pero soy una persona súper indecisa Así que pues vamos a ver este día Y espero no pase nada malo con lo que les conté Hace días no me pedí, ¿no saben? Siempre es gorra, gorra y gorra Pues supuestamente, o sea, esta semana Bueno, esta semana no les conté Pero bueno, no vino la señora del quehacer Y así tuve que medio recoger aquí y así Y pues no se ve tan mal Y pues aquí estoy viendo mi canal Estoy contestando unas cosas No sé si ya fueron a ver este video O alguno de estos Este es el más reciente Pero este es uno también reciente Y pues ya estoy viendo y contestando comentarios Eliminando algunos y así Yo soy el único pendejo que digo ¡Ah, no! Chicos, estoy súper a ver, espera Estoy... ¡Ay, qué pelo! Estoy acostado aquí Obviamente, evidentemente, en la cama Y pues bueno, el día de ayer ya no les vloggué en nada Porque, a ver, fuimos a comprar unas cosas Bueno, fui a recoger unas cosas que me llegaron Bueno, una cosa que me llegó Y también fui a comprar Bueno, esto es a comprarlo Desde cuando tenía muchas ganas de probar Bueno, tengo muchas ganas de probar Estas toallitas desmaquillantes de Neutrogena Neutrogena, Neutrogena, no sé, X Y fui a comprarlas Después fuimos al cine Les quiero recomendar la película De qué culpa tiene el niño Está súper, súper padre Me gustó mucho Me hizo reír mucho Después de ahí Nos regresamos a casa Llegué a mi casa como a las 10 Cené Y me quedé dormido como a las 12 O sea, como que el día de ayer fue como Corto, largo, largo, corto, no sé Y pues ahorita Estas son las ganas Bueno, estoy viendo videos ahorita en YouTube Son como las 7, 8, algo así No sé, estoy viendo videos Es jueves Me veo muy rubio, creo, ¿verdad? Es jueves y no sé si voy a salir La verdad, no lo sé No sé Pero creo que no Tengo un evento Con una bella O sea, bueno Me dijo que fuera y así Tiene una firma de autógrafos Aquí en Surgentes En un restaurant Y quería ir Pero Va a llegar a las 11 Y es como Literal estar como de antro Como de peda No sé, es jueves O sea, sí Sí lo he hecho Obvio Pero no sé Y miren, chicos Estos son mis nuevos bebés Que les conté Que fui a recogerlos Me llegaron en un paquete Los compré Con, bueno, un tío Un tío y una tía Que viven en Texas, creo que sí Y pues me los mandaron Estos Y pues acuerdan ¿Se acuerdan que les conté Con lo del problema este Que tengo acá? Vaya, por allá Ya se está solucionando todo Fui al médico Y pues solamente Era como el golpe Porque es una parte Muy Delicada Y como que Se me entró A cambiar esos focos No sé por qué No me iluminan bien Me olvidó Tú no sabes Lo que te has perdido Me cansé Y te digo Bye, bye, bye Bye, bye Hasta el vuelo No necesito Y pues estamos comiendo Así de rickish Asumen que no comíamos Que no enfocen Bueno, que no comía yo Comía La chica ¡Clamando! ¡Cama! Bueno, chicas Vamos a venirnos a una Vengo aquí con Andrea Yo pensé que van a hacer Antaconada, mana Pero no vienes Antaconada Y Barbie Y Barbie viene un poco Barbie ¿Molesta? ¡Clara! Vamos a ir para un Me dijeron que ya no hablar así Es que me dijeron Que cuando me vestía Hablaba como muy neco Bueno, me van a verga ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Quieres pasar al otro? Sí, amiga Pues bueno Vamos a ir a Ya al after Es la una Pero todavía no Estará de Colímen Oye, a lo que sepa Y como la traiga Bueno, por eso luego dicen Que soy una naca Pero que te valga verga Porque no, amiga ¡Clara! ¡Clara! Es como eso Así no se puede Sí, mana Ya no tomen tanto Entonces vamos a ir Al after donde siempre ¡Sí! ¡Mamá un jata! ¡Mamá un jata! Y pues ya vamos para allá La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Como que desde antes Porque Un jata Un jata Dos jatas Clara Por supuesto Para mí No, es que se me va a dar Mentira ¡Clara! ¡Mamá! Pues miren chicos Aquí viendo Las Kardashian Del capítulo Pasado Que no vi Y me voy a quitar Los pupilentes Y todo eso Pues ya me voy a quitar Los pupilentes Chicos Me acabo de grabar Las manos Claro No saben ¡Ah! No, que les tuche No saben Qué sensación Tan Ay, qué raro A ver Qué sensación Es la más rica Quitarte el pupilente De todo el día Y así Pues bueno Les cuento rápido Hoy fue el cumpleaños De mi hermana Fuimos a almorzar Y todo ese tipo de cosas Ay, el chico Está abierto Y pues ya Estoy viendo ahorita la tele Voy a arreglar Las cosas de la bolsa Las cosas de mi mochila Que me llevo Que siempre que voy Para casa de mi mamá Y así Me tengo que echar gotas Siempre chicos Porque siento Para que Como que lubrique Me voy a desmaquillar Ya Pero que siempre Vengo como Este Este Espejo Porque aquí veo Si ya me desmaquille Bien por la luz Que está ahí Pero pues ya Este Me falta Y les quiero contar Que estoy Así enamorado Creo que en este vlog Fue de estas Chicos Si pueden Neta Chicos y chicas Compren esa Para desmaquillar Es una maravilla Hermosa De hecho También voy a aprovechar Para limpiar mis estos Pero estos van a ser Con toallitas Normales Pues ya No sé por qué antes Chloe era una de las Menos Como menos favoritas De las Kardashian Algo así Y ahora Me gusta Sí Chicos pues Y bueno Rápido les voy a contar Como todo lo que he pasado Durante estas dos semanas Que no he subido Como vlog Pues creo que evidentemente Les he estado grabando Como clips muy chiquitos Pero pues han pasado Como Cosas de mi vida Como eventos Cosas así La verdad me he estado Vistiendo como Mucho de mujer Me ha estado gustando Estoy como Se los confesé Hace tiempo En un vlog Que sí estoy como pasando Como por una Se puede decir Disforia de género No sé Quizás como Pura jotería en mí Por decirlo así Que me gusta vestirme Algún día así Porque a veces amanezco Como queriendo ser niño A veces como Bueno O sea siempre soy niño Como queriendo ser niña ¿Sabes? Pero igual digo O sea no Pero nada Además algo muy difícil Porque si es como Muy difícil De pasar de hombre a mujer No es como de mujer a hombre Siento que es un proceso Muy largo Y muy difícil Pero pues bueno Hasta ahorita el momento No quiero que lo malinterpreten Por favor No estoy diciendo Que quiero serlo No lo sé Entonces pues sí Creo que me he estado pasando Y estoy saliendo muchísimo De antro La verdad no sé Me siento como confundido En el aspecto Amoroso Y pues he estado como Raro En ese aspecto En esos dos aspectos El amor Y mi orientación Genética De género ¿Cómo se puede decir eso? Igual no me hagan caso Estoy medio loco Así que pues Estoy viendo Estoy como en planes De que Me contactaron De una revista Gay Para ir a una marcha Gay De aquí Por aquí No les voy a decir Todavía dónde Porque pues Quizá y no lo haga Como público Para las personas Que me encuentre Por allá Pues qué padre Para evitar Un poco de problemas Y chismes Y etc Y etc Y esas cositas Así que pues Ahorita estoy viendo El reality de las Kardashian Que creo que este Capítulo es el anterior Creo que ya lo había visto Entonces de todos modos Me encanta Y No sé Tengo toda esa chispa De picar De pintar el cabello De negro Pero Creo que no Estas ojeras Pensé que eran de rimel Y no Son de desvelo Intenso Chicos ¿Se acuerdan de mi espejo El otro? Se rompió Y ahorita tengo este chiquito Chicos Pues ya dormiré Los quiero muchísimo Descansen Buenas noches Mañana me tengo que parar Súper temprano Porque voy al lanzamiento De un producto Que me invité a un almuerzo Que si me parece Y quedo como padre Les cuento después Por supuesto Se me están cerrando Los software Los quiero mucho Descansen No olviden darle like A este video Suscribirse a este canal Ponerlo en favoritos Y pues la neta Si tú eres de los que les gusta Este tipo de vlogs Pues la neta Creo que no te quita nada Que me des un like Porfis Porque ya sabes Que la gente en videos Hacen breves dislikes No sé por qué No les hago nada Quisiera preguntarles Espero porfis Apóyanme con tu like Te quiero mucho Hasta mañana Bye